Dragon Ball Heroes capítulo 49 adelanto, ¿De Migra vuelve a transformarse? Vegito está en peligro. Hey que tal comunidad, aquí es Odio Vegeta trayéndoles un nuevo video. Como cada semana te vengo trayendo adelantos, noticias oficiales y sobre todo teorías de lo que estaríamos viendo en el próximo capítulo de Dragon Ball Heroes. Para comenzar el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Heroes será estrenado la primera semana del mes de junio. Y el nuevo capítulo del anime promocional aún no tenemos una fecha de estreno. Sin embargo, tomando en cuenta el tiempo que fue estrenado el último capítulo, teorizo de que vaya a salir a mediados del mes de junio, ya que los capítulos suelen salir cada dos meses. Ahora, comencemos con el adelanto de lo que podría salir en el próximo capítulo. En el último capítulo vimos cómo estaría por dar inicio la batalla entre Demigra y Vegito, luego de que Goku volviera a ser derrotado. Pero gracias a la intervención de Vegeta, Demigra no acabó con la vida de Goku. Algunos se quedaron con la duda de cómo fue que Vegeta había llegado al palacio de Aeos y hasta el momento aún no hay una explicación en el anime. Pero según el manga oficial de héroes, fue gracias a Krona quien teletransportó a Vegeta al palacio de Aeos. Pero en el anime, tanto Goku como Krona se ven sorprendidos de la llegada de Vegeta. Así que habrá que esperar qué explicación nos da el anime. Volviendo al tema principal, en el siguiente episodio estaríamos viendo el comienzo de la batalla de Vegito contra Demigra, según por lo que se nos mostró en el tráiler oficial. Además de que también desde el inicio del tráiler podemos ver una batalla entre Bardock y Chalet. Lo que me hace llegar a teorizar de que en el próximo combate que veríamos también en el anime promocional, de las otras arenas de combate sería la de Jiren contra Baby Mono Gigante y Hachi Jack. La razón de esto es que sería el momento perfecto para que aparezca Bardock. Recordemos que Bardock es uno de los guerreros encapuchados y hasta el momento hemos visto como los otros tres guerreros encapuchados se han aliado con los guerreros de las plataformas para así combatir contra los villanos. Sin embargo, y hasta el momento, no hemos vuelto a ver a Bardock siendo el último de los guerreros encapuchados en volver a aparecer. Y recordemos que Bardock fue derrotado en la arena de combate donde estaban Goku y Jiren. Por lógica, aún él debe de estar ahí, por lo que Bardock se uniría a Jiren para enfrentarse a los dos villanos. Y sospecho mucho de que Bardock se enfrentaría a Baby, ya que Baby al ver a Bardock recordaría la cara de Goku y se iría atrás de él. Por lo que muy seguramente volveríamos a ver a Bardock en el siguiente episodio. Retomando de regreso a la pelea de Vegito y de Migra, sabemos que la pelea estaría bastante pareja al principio. Pero de Migra aún no ha liberado todo su poder del rey demonio, ya que sabemos que de Migra aún tiene otras dos transformaciones. La primera donde lo hemos llegado a ver como un monstruo gigante y la última llamada de Migra Forma Final, donde en esta tendría un poder mucho más elevado. Y si de Migra llega a recurrir a su última forma, ahora combinada con el poder oscuro, sometería bastante rápido a la fusión. Por lo que Vegito no lo tendría nada fácil y estaría a punto de ser derrotado. Pero no todo estaría perdido, ya que recordemos que aún está Gogeta en la arena de combate. Y por lo que vimos en el manga, Gogeta ya está casi en las últimas de derrotar a Broly. Lo que significa que tendríamos la unión de las dos fusiones peleando contra de Migra. Ya que por lo que podemos ver, ya se nos viene mostrando que ambas fusiones llegarán a pelear juntos. Tanto en las cartas como en el videojuego arcade. Por lo que imagino que el capítulo podría terminar mostrándonos como Vegito y Gogeta se unen para pelear contra de Migra Final Form. Una batalla que sin duda más de un fan se emocionaría por ver. Mientras tanto, las calles del tiempo estarían recobrando un poco más su poder. De esta forma, ayudando a las fusiones para que no se vayan a separar. Así como lo hizo Aeos con Gogeta que detuvo el tiempo de su cuerpo antes de que terminara la fusión. Recuerda que al tratarse de Dragon Ball Heroes, todo puede ocurrir. Además de que aún no se sabe que estaría tramando Cell. Como te lo he llegado a comentar anteriormente, hay una posibilidad de que Cell vaya a traicionar a Demigra. Esto se sabe por un diálogo que dice Cell en el juego arcade. Donde dice que irá tras el rey demonio más tarde y que le conviene bastante seguir acumulando poder. Por lo que no sería nada raro de ver que Cell acabe con Demigra de la misma forma que hizo Demigra con Mechikabura. Atacándolo a traición en el momento que estuvo bastante débil. Y para serles completamente honesto, no sería nada raro que esto llegara a pasar. Pues también hubo un caso similar con Towa y Mira en el videojuego de Dragon Ball Xenoverse 2. Donde Mira se llegó a rebelar contra Towa y la absorbió junto con el huevo de Toki Toki. Convirtiéndose así en un guerrero con un poder bastante roto. Así que no importa que tan leal le seas a alguien, tarde o temprano te pueden llegar a traicionar. Y no dudo para nada que Cell no vaya a ser la excepción. Pues a pesar de que Demigra lo haya liberado del infierno y le haya brindado dicho poder. Cell tarde o temprano puede llegar a traicionarlo. Además de que también hay una teoría de que puede que llegue a absorber a otros guerreros de la plataforma. Pues incluso en el mismo juego arcade, Cell confiesa que llegó a absorber a mucha gente en el infierno. Todo con el fin de seguir teniendo más poder. Y puede que aquí en Héroes, tal vez eso es lo que quiera referirse cuando dice que le conviene seguir acumulando más poder. Pues recordemos que Cell había llegado a la plataforma donde estarían Vegeta y Tarles. Pero ahora Vegeta estaría en el palacio de Aeos luego de derrotar a Majin Buu. Así como se nos llegó a mostrar en el manga. Pero entonces, ¿cómo fue que Cell llegó a la plataforma donde estarían Gohan y Trunks? Puedo llegar a teorizar que luego de que Vegeta desapareciera de la arena de combate. Cell se enfrentó a Tarles y sería su primera víctima. Para luego irse a la otra arena de combate donde estarían ahora Gohan y Trunks. Así que esperemos que en el anime promocional nos den una mejor explicación. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido el adelanto de esta semana? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. ¿Cuál es el origen de Picoro y la historia de los Namekusei? Hey, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches comunidad de Dragon Ball. Los saluda su amigo Vegeta trayéndoles un nuevo video al canal. Desde el inicio de la historia de Dragon Ball, todo comienza por las míticas esferas del dragón. Las cuales han sido la razón de muchas de las historias que dieron inicio a que Goku saliera en aventuras junto con Bulma. Estas esferas creadas por la raza de los Namekusei provienen de un mundo prácticamente misterioso como a la vez desconocido. Las primeras esferas del dragón fueron creadas por el dios dragón Sarama. A pesar de todo, el dios dragón es consciente de que existen otros seres capaces de crear sus propias versiones de las esferas del dragón en los distintos universos. Estos seres serían los Namekuseins y parece ser que hay distintas clases de Namekus. Por ejemplo, desde que se llegó a descubrir que Picoro es de la raza de los Namekusei, se llegó a mencionar en varias ocasiones que él pertenece a una clase especial de la raza Nameku. Es decir, un tipo de Namekiano que posee habilidades excepcionales las cuales superan a los magos del planeta. Ya que a diferencia de ellos, los guerreros son capaces de llegar a alcanzar niveles muy altos. Un ejemplo de dicho guerrero era Nil, el cual fue un guerrero Namekiano con un poder de pelea de más de 42.000. Pudiendo así incluso poder derrotar a Sarbon y Dodoria. Y Picoro, perteneciendo a esa clase de guerreros que pueden tener un gran potencial oculto, finalmente se llegó a ver en la película de Superhero. Ya que el poder de Lorenz Picoro se debió en gran parte a sus raíces Namekianas y no del todo algo que fuese regalado por Shenlong. Incluso se podría decir que su apariencia puede ser relacionada con el mundo del dios dragón. Y esto podría ser muy posible, ya que hace mucho tiempo en el anime se hizo mención de una familia del dragón. El cual es un linaje especial entre los Namekianos, los cuales pueden controlar magia como ningún otro. Y por la apariencia del Orange Picoro, tal vez el dios dragón tenga que ver con esta familia. Con respecto al mundo de los Namekianos, podemos llegar a suponer que los Namekus son un linaje de Sarama. Y por alguna razón estos llegaron a los universos donde se esparcen las superesferas del dragón. Lo que podría ser es de que los Namekianos llegaron a estos universos por órdenes divinas. A pesar de que los Namekianos crearon las esferas del dragón con propósitos genuinamente buenos, tristemente han sido las esferas la desdicha de muchos mundos, trayendo bastantes problemas en repetidas ocasiones. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en Namek hace 100 años de un cambio climático que acabó con la mayoría de ellos. Es gracias a Kaiosama que sabemos que las esferas en principio no eran protegidas por los ancianos, sino que también se esparcían por el mundo llevando así un constante uso de deseos de las esferas. Ahora, ¿por qué se tuvo que cambiar la tradición y que las esferas fueran protegidas por los ancianos de Namek? Debió ser causa de algo bastante grave, posiblemente por algún Namekiano con pensamientos negativos, el cual pudo haber provocado así lo que nosotros conocemos como los dragones malignos. Pero el causante de dicho momento, el cual casi acaba con la raza de los Namekú, es desconocido. Incluso la raza, al ser unos seres pacíficos, se llegó a la teoría que después de ese evento, algunos sobrevivientes llegaron a mutar su comportamiento, teniendo así una parte malvada o también más influenciables en volverse malvados, como el caso de Kamisama, el cual tuvo que expulsar su parte malvada. Pero en fin, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjanos tus opiniones en la caja de los comentarios.